¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Vamos aquí a reaccionar y es que Diego Raval vuelve a la televisión Lo vais a ver los fines de semana, cuidado ¿Vale? Los fines de semana en televisión Vamos aquí a reaccionar a la noticia porque Diego está muy contento, Diego tiene mucha ilusión, yo ya lo sabía porque yo me entero de todo antes, pero yo soy Nostradamus yo sé todo lo que va a pasar, ¿Quieres el número de la lotería? ¿Tú quieres el número de la lotería? Escríbeme por privado ¿Tú escríbeme por privado? ¿Me podrías decir el número de la lotería? Yo te lo digo, pues yo ya tengo el número, yo ya lo tengo comprado Vamos aquí a reaccionar, pero antes de nada te invito a que te suscribas, le des un buen like compartas este vídeo, deja un buen comentario y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0,99 menos de un euro al mes, tío, menos de un euro al mes que viene la Navidad no comas pan, no comas pan porque en la Navidad nos vamos a poner hasta el culo, vamos a coger la caja de gambones del Mercadona de mierda que vale 20 euros y tu padre te dice, no, pero son grandes ya, pero no tienen gusto a nada, papa ya, pero son grandes, ¿no? ya, pero son una mierda el gambón ese puto argentino del Mercadona no tiene gusto a nada chupas la cabeza y no sale nada bueno, pues hay que prepararse para las Navidades entonces no compres pan y ese euro del pan puedes invertirlo aquí un euro al mes para prepararte la Navidad y ponerlo hasta el culo y ese euro te lo gastas aquí conmigo haciéndote miembro menos de un euro al mes te quitas la barra de pan y me apoyas y así llegarás para las Navidades que dice, hostia, me siento más desinflado tal, me voy a poner hasta el culo claro y así me ayuda aquí mira, tres mil y pico miembros somos los reyes ¿qué quieres que te diga? vamos aquí a reaccionar a la noticia chavales a ver a ver que lo busco aquí Dieguitis Dieguitis aquí está por aquí hombre Milomigi ¿qué dice mi reina? ¿qué dice Milomigi? vamos aquí a a mover la movida esta vale, aquí Diego vale, aquí lo tenemos ¿vale? os espero mañana aquí y el domingo por la tarde a partir de las tres y media a cuatro menos veinte os espero en Canal Sur Andalucía domingo a las cuatro menos cuarto en Canal Sur Andalucía en la televisión de mi tierra en la televisión de mi comunidad Canal Sur vuelvo a Canal Sur después de de esas dos temporadas que me tiré con mi Antonia con Toñi Moreno y ahora con Inmaculada Casal es que voy de oca en oca porque voy con las grandes de aquí de Andalucía me apetece muchísimo tengo muchas ganas y sé que tienen muchas ganas todo el equipo oye pues qué guay ¿no? que Diego y aparte se le ve ilusionado yo hablé con él el otro día por teléfono y está con ganas está con ganas algo así también yo mi opinión tampoco hemos hablado así en profundidad pero yo creo que también le apetece algo así un poquito más pequeñito ¿no? porque así puede seguir con su canal de YouTube también y sus cosas y guay tío sé que lo van a hacer muy bien y que vamos a vamos a pasar un domingo por la tarde muy entretenido y vamos a vamos a hacer lo que con respeto con educación pero lo que sabemos hacer desde hace muchos años recordar domingo a partir de las 3 y media de la tarde en Canal Sur Andalucía ahí me veréis me voy a ir un domingo a Málaga a conocer a Diego me voy a llevar los platos allí a ir yo ahí a liarla ahí a Andalucía voy a subir yo ahí digo que que me saquen allí y ya verás tú le voy a decir mira cuando cuando presente el trailer de la película le voy a decir Diego tú mueve a hilos y llévame a presentar la película allí así se lo voy a decir yo no me callo te lo digo chicos pues mira yo me alegro por Diego me alegro enhorabuena Diego me alegro y si tienes ganas y te pillas la de casa tú imagínate vas ahí al lado de la casa uno espetito y al final de mes la nómina pues que más quieres loco te gloria y encima allí con gente que tú admiras y gente top y un equipo como tú dices con ganas tú ilusionado de puta madre pues nada chicos Diego Arrabal ficha ficha por Andalucía Canal Sur y su tierra y al lado de su casa y a disfrutar chicos ya lo iremos viendo tenemos que ver el programa lo tendremos que empalmar aquí alguna noche y lo vemos en fin chicos suscribiros y dadle un buen like os quiero si si os quiero te lo digo no lo vemos no lo vemos